Benito Hernández, vecino de la zona sur de la ciudad de Durango, acudió esta mañana acompañado de otros vecinos de la zona para pedirle al gobierno municipal que se tome en cuenta el proyecto de entubamiento del canal y el arroyo cego que presentaron los ciudadanos para evitar la contaminación de estos espacios, mismo que fue votado y ganado en la jornada del presupuesto participativo, pero no considerado entre las obras a realizar. El entubamiento del canal y el arroyo cego, con lo cual se beneficiaría a mucha gente con el tema de la contaminación que existe allí por el tiradero de basura que hace la gente de los alrededores. Y aparte de que ya hay un deterioro muy grande en el canal, ya se robaron yo creo que más del 50% de los barandales, partes del canal ya están quebradas. Ante este tema, cuestionamos a Guillermo Juárez Compeán, subsecretario de Atención Ciudadana, quien aseguró que la propuesta de proyecto es buena, sin embargo, se requieren al menos 60 millones de pesos en una primera etapa para la reconstrucción de estos canales de agua, por lo que la obra se debe considerar y trabajar en conjunto con los tres órdenes de gobierno. El tema de la canalización del arroyo cego es un tema que les comentaba, se tiene que bajar por medio de otra dependencia el recurso, yo creo que hasta por medio de la CEDAT tuvo un recurso tripartita, el gobierno municipal no está en capacidad de poder operar ese tipo de obra. El funcionario municipal aseguró que el proyecto presentado por los ciudadanos es muy bueno y por eso buscarán impulsarlo con los demás órdenes de gobierno, sin embargo, no se comprometieron a llevarlo a cabo debido al monto presupuestal que este representa. Con imágenes de José Quiroga, reportó para Noticieros Garza Limón, Arim García.